Debo ser el mejor, solo el mejor, ganar nada más, ese es mi ideal ¿Por qué no lo aguantes del arte? El día de hoy vamos a pintar algo que lo realiza Muchas gracias a las personas que miraron el video anterior del canal donde practicamos pintando con Faber, Artesco y Prismacolor Premier Y realizamos este dibujo de Goku Super Saiyan 3, utilizando estos lápices de color Así que si aún lo has visto te invito a que vayas a ver el anterior video que está en el canal Y gracias a sus comentarios he decidido hacer un dibujo al estilo realista Voy a dibujar a Pikachu, sí, de la película Detective Pikachu Y vamos a utilizar estas acuarelas de aquí y lápices de colores como estas de aquí Bueno, en algunos casos escolares y si nos hace falta algún tono blanco para hacer algunas iluminaciones En los Prismacolor Premier Profesionales Y si a ustedes les gusta este tipo de videos, pues dejen su comentario aquí debajo Para quizás hacer unos nuevos videos de ojos tipo realista, labios tipo realista O hasta un mismo personaje más trabajado tipo realista Este va a ser una versión de Pikachu realista, tal como nos muestra la película Para este dibujo estamos utilizando un papel de 200 gramos, pincel, lápiz, un borrador, acuarelas y lápices de colores Ahora sí, comencemos con el video Antes de comenzar este video les voy a dar algunos tips de cómo utilizar otro tipo de materiales Si no cuentan con pinturas acuarelables Así que tengo estos colores acuarelables que lo pueden utilizar también para este tipo de dibujos Vamos a utilizar el color amarillo para hacer toda la base Y si ustedes no cuentan con el color amarillo Pues aquí tenemos esta pintura acuarelable Y también tenemos una versión más económica Que es la versión Pentel La versión escolar A continuación vamos a ver Cómo vamos a hacer La base para dibujar a Detective Pikachu Esta es la versión Pentel económica, la versión escolar Si ustedes no han visto este video pues les recomiendo aquí debajo Donde pinté al increíble Hulk comparando estas pinturas escolares con estas de aquí Son profesionales Así que les invito a ver ese video que va a estar ubicado en la caja de descripción aquí debajo A continuación vamos a ver cómo pintamos eso con eso Muy bien Es hora de tomar un respiro Ya solo faltan 24 nombres más Así que escucha con atención Luego de haber pintado con color amarillo Vamos a proceder a pintar con nuestro pincel número 6 de la marca KUM Y con un poco de agua vamos a desvanecer Todo lo que viene a ser el acuarelable del color Solo deben sumergir un poco su pincel Y limpiarlo de esta manera Y luego van a desvanecer Pica pica Todo el color dentro de la hoja Recuerden que la hoja debe ser de más gramaje De 200 a 250 gramos Para que absorba muy bien El agua Y de esta forma ustedes pueden hacer la base Para pintar a Pikachu Si ustedes no cuentan Con acuarelas pueden utilizar colores acuarelables Mientras esperamos que seque la parte de arriba Vamos a pintar también Con nuestra acuarela escolar en color amarillo Y de esta forma conseguimos la base en acuarelas y a colores Ahora dejamos que seque un poco O con la ayuda de una secadora Podemos hacer más rápido el trabajo Para empezar a pintar encima Ahora si luego de aplicar la capa de pintura Vamos a empezar a pintar Y vamos a dar algún ejemplo Antes de comenzar el video Empezamos a pintar sobre la base de color acuarelable De la misma forma Vamos a empezar a trazar Todos los pelos que vamos a hacer Supuestamente a Detective Pikachu En este juego estamos practicando Si te das cuenta Hago los trazos hacia arriba A mano alzada ¿Para qué? Para que den la forma de los pelos Es parecido a los pelos de las cejas Entonces si tú tomas como referencia Algunos tips de videos de YouTube De cómo dibujar cejas Te va a salir muy bien ese dibujo Ahora vamos a pintar sobre la pintura acuarela De la misma forma tomo el lápiz de color Y voy haciendo trazos hacia arriba A mano alzada Para que salgan mucho mejor los detalles Y se vea más natural Porque de esa forma Es Detective Pikachu Tal como lo muestra la película De esta forma Vamos combinando también colores Empiezas con colores amarillos más claros Y lo derivas a tonos naranja más oscuro Hasta llegar a un color marrón Para hacer sombras De esta forma te va a salir mucho mejor Tu dibujo Así vamos a empezar a dibujar Desde aquí a Pikachu Y me dirás Oye ¿Por qué comienzas en la cola? Porque para medir más o menos Hacia donde debe dibujar a Pikachu Hago un círculo gigante Y trazo los dos cachos Que tiene Tanto en la izquierda Como en la derecha Si te das cuenta Uno está más abajo Y justo aquí vamos a dibujar La gorra Que tiene Este Pokémon Vamos trazando El dibujo Y el boceto Este dibujo no está tan simétrico Porque la foto real De donde lo saqué De la película De Google No está tan simétrico Estaba mirando Hacia un lado Es por eso que Un cachito Lo tienes arriba Y el otro hacia abajo Y los ojos también Están mirando Hacia un lado Entonces Vamos dibujando El cuerpo Y el torso De Pikachu Las dos manos Van a estar a la altura Del estómago Y por este lado Vamos a abrir un poco Para dibujar las piernas Ya teniendo Esto Ya está casi El boceto liso Es muy fácil La verdad Dibujamos las dos patidas Hacia abajo Para tener liso A este Pokémon Lo que nos queda por hacer Es dibujar El rojo ¿Cómo nos vamos a ayudar A dibujar el rojo? Pues Justo De la misma forma Donde tenemos la gorra Vamos a atrasar el nariz Y los dos ojos Van a estar A la altura De la gorra De arriba Entonces Voy a atrasar dos líneas Para no pasarme Y saber Donde ubicar los ojos Ya teniendo Ya teniendo esos dos trozos Voy a dibujar El boceto del ojo El del izquierdo El del derecho Vamos a limpiar un poco La zona de la nariz Y ya tenemos listo Tarsi El rostro También Las pequeñas mejillas Van a estar Allí Al lado De cada ojo Vamos Dibujando Ya de una vez Las sombras De los ojos Porque el siguiente proceso Será Borrar Todo el dibujo Para que quede Un poco más limpio Y así pintarlo Así que Aquí ya tenemos El ojo izquierdo El ojo derecho Y vamos haciendo Las sombras Que tiene Dentro De cada ojo Pikachu Ahora si Vamos a mejorar Nuestro dibujo Y remarcando Mejor Las áreas Para terminar El boceto De este video Tenemos listo Nuestro dibujo De Pikachu De Detective Pikachu Lo que tienen que hacer Ustedes Es solo dibujarlo A lápiz Porque como va a ser El efecto Tipo Realiza De la película Pues vamos A pintar Y todo lo que ahorita Ustedes ven Vamos a Proceder A borrar Todo lo que está Con lápiz Y empezaremos A pintar Con las acuarelas Vamos a utilizar Nuestro pincel Número 6 De la marca Kung Y nuestras acuarelas Para pintar Todo el fondo De las sombras De Pikachu Y luego Vamos a empezar A colorear Pelo por pelo Para hacer El estilo Realiza Nos va a tomar Mucho tiempo Hacer cabello Por cabello Pelo por pelo Y hacer El ojo Para que se vea Muy realiza Nuestro Pikachu Así que Comencemos A borrar el dibujo Utilizaremos Un poco De acuarela Aquí Si ven Las proporciones Son muy pequeñas Y también Un vaso de agua Ahora si Comenzaremos A pintar Todo La base De Pikachu Vamos a empezar A pintar Por capas Con las acuarelas Si te das cuenta Primero estoy pintando Una capa De color amarilla Muy densa Entonces Para aplicar Las sombras De Pikachu Voy a aplicar Algunas sombras Dentro De cada sombra Donde me estoy yendo Dentro del dibujo Si te das cuenta He aplicado Un poco más De sombra De debajo del cuello En las piernas Un poco En los cachitos Y también En las mejillas En la parte De la nariz Voy a dibujar Algún espacio En blanco Debajo de la boca Y también En una de las mejillas Voy dejando Estos espacios Más claros Voy aplicando La segunda capa En color Ambar ¿Para qué? Para remarcar Las sombras De Pikachu De la misma forma Voy aplicando Una capa más Para que quede Mucho mejor Nuestra pintura Ahora sigo aplicando Una capa más Para hacer Un poco más Vistosas Las sombras Dentro del rostro También he puesto Las chapitas En los cachetes En color rojo Y con una corela Color marrón Voy haciendo Las sombras más oscuras Que tiene En el cuello En los brazos Y un poco Debajo De la boca Con la ayuda De una secadora De cabello Vamos secando Rápidamente Nuestra pintura ¿Para qué? Para proceder A hacer más capas Entonces Esto te va A facilitar A la hora de dibujar Y bueno A la hora de pintar Ya teniendo El dibujo De la base lisa También voy aplicando Algunos tonos De iluminación Con acuarela blanca Si se dan cuenta Estoy aplicando En las manos En los cachitos Y en un poco En la cola Ahora procedemos A pintar La parte de arriba De los cachitos De Pikachu Y para aplicar La siguiente capa También Utilizo La secadora Esto me facilita Mucho A la hora De pintar Ahora Aquí aplico La sombra Que tiene Debajo De la gorra También Lo seco Rápidamente Para aplicar Mi siguiente capa De acuarela Ahora Los detalles Van a ser En los ojos Con un color Negro Marrón Y amarillo Dejamos Un pequeño Borde Dentro del ojo En color Ámbar Y de la misma Forma A la oreja Ahora Procedemos A pintar La nariz Vamos también A marcar Un poco Lo que tiene Debajo De la nariz Dividiendo La boca De Pikachu Y vamos Haciendo Algunos Pelitos Debajo De la boca Ahora Aquí viene La parte De pintar Todos los pelos Que tiene Detectivo Pikachu Si te das cuenta Voy haciendo Pequeños trazos A mano alzada ¿Para qué? Para que no se note Tan rígido A la hora A la hora A la hora de pintar Eso Mejora Mucho La textura Bueno No de la hoja Sino De tu dibujo Entonces se va a ver Un poco más natural Recuerda también Sacar Punta A tu lápiz Con un cúter Eso Te va a facilitar A la hora De hacer los trazos A mano alzada Dentro de tu dibujo Ya te Ahora Para el efecto De las gorras Bueno Estoy haciendo Pequeñas bolitas Para que parezca Textura Realmente La imagen Que descargué No era De muy buena calidad Y no podía ver La textura Que tiene la gorra Pero para simularla Hice pequeñas bolitas Como si fueran Costuras Y para la visera Hice trazos De forma recta Para hacer X Ahora vamos aplicando Nuestro trazo En la parte Del rostro De Pikachu De la misma forma Que hice En los dos cachitos Voy haciéndolo En el rostro Solo que Ten en cuenta Que en el rostro Hay sombras Debajo de la gorra Y sombras En el cabello ¿Para qué? Para particionar La cara Del cuerpo Ahora en las chapitas De Pikachu También Trazos a mano alzada En color rojo La verdad Este dibujo Me tomó Más tiempo De lo que pensaba Por así Y alzo la mano Un pequeño palito Y alzo la mano Les recomiendo Hacer esto De forma Calmada Tal como ven El video En tiempo real Ahora Tienen que hacerlo Así De forma calmada Porque si ustedes Apresuran Y hacen No sé 20 pelos En menos de 5 segundos Solo por seguir De la línea Se va a ver Muy raro Tu dibujo Y el estilo Tiene que ser Realiza Entonces Vamos aplicando Pelo por pelo Y haciéndolo A mano alzada Para que se vaya Desvaneciendo Dentro De tu textura De Pikachu Ahora estoy aplicando El color Marrón Debajo de las patitas Y también En la parte baja Del cuerpo Ya estamos Terminando De pintar Las patitas De Pikachu Ahora les voy a Enseñar A como Bueno Bordear Todo el cuerpo De Pikachu Vamos a hacer Las sombras Bueno En este caso El color intermedio Que es el color naranja Porque también Lo vimos Haciendo En la parte De las sombras Claras De esta forma Vamos rodeando Todo el cuerpo De Pikachu Ya casi Terminamos De darle Un poco De textura A esos pelos Que tiene El detective Pikachu Ahora vamos a Replicar En color naranja En color marrón En color negro Algunas texturas También Y en la cola Vamos dibujando Con el color blanco Muy importante Color blanco En este tipo De dibujos Los dibujos Realistas Y voy dibujando Cada pelo En la cola De Pikachu Espero que te haya gustado Este video Para dibujar A Pikachu Hemos utilizado Pinturas Acuarelables Y algunos Lápices de colores Si te gustaría Saber algún Otro tip Acerca de este dibujo Coméntalo Aquí debajo Para hacerlo En un próximo video Quizás Solo hacer Ojos O alguna parte Del cuerpo Realiza Así que No olvides dejar Tu comentario Y suscribirte al canal Que hay nuevos videos Todos los sábados A las 6 de la tarde Y suscribirte al canal Solo es mejor Ganar nada más Ese es mi ideal Electron Diglett Nidra Nenki Dinosaur Rattata Fero Pichy Shikin Georgion Dragonite Ghastly Bonita Bapolium Polygrass Butterfree Solo tiene Siedra Para lo ya Pokémon Viajaré Sin parar De aquí Allá Liberaré Mi poder Interior Venomod Poliwag Nidorino Golgoth Ivasar Rhymer Ritterbell Mortrex Nidoking Farfetch Abra Jigglypaw Ingler Rikoglap Fable Riddledop Solo tienes Que atraparnos ya Atraparnos ya Pokémon Zulpa Try me Meow Onix Judo Rapidash Magnetons Glow Black Gengar Tengalac Golden Spinual Whisper Sincere Caraba